¿Por qué los perros viven menos que nosotros? Un niño de 8 años da la respuesta más conmovedora a la pregunta que todos nos hemos hecho. En mi calidad de veterinario, me tocó examinar a un perro de 13 años llamado Bruno. La familia albergaba la esperanza de un milagro. Tras la revisión, confirmé que Bruno padecía cáncer terminal y que no había posibilidad de intervención. Bruno estaba rodeado por su familia. Pedro, el hijo menor, acariciaba al animal con serenidad mientras me preguntaba si éste comprendía lo que estaba ocurriendo. En pocos minutos, Bruno se sumió en un profundo sueño del que no despertaría. Pedro parecía aceptar la situación con notable madurez. En ese momento, la madre del niño se preguntó por qué la vida de los perros es tan fugaz en comparación con la de los humanos. A lo que Pedro respondió, yo sé por qué. Su explicación me conmovió profundamente y cambió mi perspectiva sobre la vida. Los humanos venimos al mundo para aprender a vivir una buena vida, a amar al prójimo y a ser buenas personas. Los perros ya nacen sabiendo hacer todo eso, por lo que no necesitan vivir tanto tiempo como nosotros, dijo Pedro. Las palabras de Pedro encierran una profunda lección de vida. Si un perro fuera nuestro maestro, aprenderíamos valiosas lecciones. Alborotar de alegría al recibir a nuestros seres queridos. Apreciar cada oportunidad de salir a pasear y disfrutar del aire fresco. Tomar siestas. Descansar y estirarnos antes de levantarnos. Correr. Saltar y jugar con entusiasmo. Evitar la violencia innecesaria y resolver los conflictos con amabilidad. Mantenernos hidratados y buscar refugio del calor. Expresar nuestra alegría con libertad y movimiento. Disfrutar de las cosas simples, como una larga caminata. Ser auténticos y no pretender ser algo que no somos. Perseverar en la búsqueda de nuestros objetivos. Ofrecer compañía y apoyo en silencio a quienes lo necesitan. La breve vida de un perro nos enseña a vivir con intensidad, a amar sin reservas y a valorar las pequeñas cosas. Su lealtad incondicional y su capacidad de disfrutar del presente son un ejemplo a seguir para todos nosotros. En memoria de Bruno y de todos los perros que nos han llenado de amor incondicional. Reflexión final La próxima vez que mires a tu perro, recuerda la sabiduría que encierran sus ojos. Aprende de su amor incondicional, su entusiasmo por la vida y su capacidad de disfrutar del presente. Honra su breve existencia apreciando cada momento a su lado y adoptando una mascota responsablemente. Que su legado nos inspire a vivir con mayor intensidad, amabilidad y alegría. ado por la vida y su capacidad de disfrutar del presente.